Vamos a invitar a la doctora Susana Vilca, congresista de la República, quien también nos acompaña en la reunión. Por favor. Aquí sí podemos relacionar nosotros los temas de desarrollo y los temas de defensa. Algo muy importante, yo creo que a lo largo de los años esta es una de las pocas oportunidades que vemos que los sindicatos y los frentes cumplen su tarea. Y porque no le damos armas al enemigo. ¿Cuándo le dábamos armas al enemigo? Cuando hacíamos los paros. Porque decían, ahí están los trabajadores, son conflictivos. Y ese era problema de los dirigentes. Y los dirigentes son los que organizan este foro. ¿Para qué? Para crear conciencia marítima en el Perú. A ver, empieza. Esto siempre lo digo al inicio, y lo quiero leer con ustedes. Asistimos a un progreso de la solidaridad continental, pero no a un debilitamiento de los intereses, de las conveniencias o de las aspiraciones que caracterizan a cada Estado. Hay del Perú, si cierra los ojos a esa tremenda realidad. ¿Quién lo dijo? Basadre en 1958, cuando no existía la globalización. Hoy esa teoría la quieren vender diciendo que con la globalización y la interdependencia económica desaparecieron los conflictos, y vemos que no es verdad. Al contrario, si en el siglo pasado la única posibilidad de un conflicto bélico era el tener un problema limítrofe, y comparábamos la capacidad isoasiva de un Estado por su capacidad militar, y nos medíamos si somos superiores 2-1, 3-1, hoy en este nuevo siglo han aparecido otras amenazas, y los conflictos se han hecho más complejos, y al ser más complejos son más difíciles de enfrentar. donde el mar, el agua, y la tierra, la energía, siguen siendo las causas principales de los conflictos. ¿Lo ha dicho quién? El secretario general de la ONU. La otra vez dijo, si hoy no se aplican medidas urgentes contra el cambio climático, los conflictos del futuro van a tener como causas el agua, la energía. Yo le sumaría los alimentos. Entonces, no es que los conflictos hayan desaparecido, no es que las causas hayan desaparecido, hoy es peor, porque las causas tienen orden económico. Y cuando hablamos de orden económico, hablamos de intereses. Y cuando hablamos de intereses, no solamente es el Estado el único actor, sino los grupos de presión, los grupos de interés. Entonces, pasa por favor. Cuando nosotros, últimamente nos preguntamos ¿De qué se sienten orgullosos los peruanos? Oye, peruano, ¿cuál es tu orgullo? ¿Por qué te sientes orgulloso? Le preguntamos a los chicos, a los grandes. ¿Y qué escuchamos? Me siento orgulloso de la comida. Está de moda la comida. Me siento orgulloso de Machu Picchu. Esos son cosas menores. Esto es lo que hay que sentirse orgulloso. Lo que nos ha dado, lo que nos ha dado la ubicación que tenemos en el mundo, que de repente yo que soy el mayor en esta sala, después de don Luis Negreiro, no la he estudiado en el colegio. En mi libro de geografía, blanco y negro en esa época, editorial FTD, San José Maristas del Callao, chalaco de chiquito, el Perú estaba al borde del libro. Se caía del libro. Entonces el Perú era un país aislado, que cuando decías hay que ir al Asia, tenías que darte la vuelta al mundo. Nunca nos enseñaron que el Perú tenía esta ubicación. Nunca nos dijeron que nuestro Perú es un país marítimo, bioceánico, con proyección a la Antártida, amazónico, andino. Este es el Perú que tenemos que querer. Este es el Perú que tenemos que desarrollar, explotar, proteger y defender. Este no es el Perú que tenemos que vender. Entonces recuerden ustedes cuando decían, el peruano es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces, ¿qué cosa nos querían decir? Y efectivamente, que el peruano no sabía lo que tenía y lo único que sabía hacer era estirar la mano para que le den. Y los que venían de afuera le decían, pero si toda la riqueza que tú tienes, si tienes todo, ¿por qué no la usas? Porque no la conocíamos. La estamos conociendo, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que el peruano conoce su riqueza y encuentra otra vulnerabilidad. No sabe qué hacer con su riqueza. Entonces nos encuentran otro defecto a los peruanos, la incapacidad para gestionar lo nuestro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo. Necesito que venga otro. Y si es de fuera, mejor. Y si es del sur, mejor. Para que nos administre todo esto. Ese es el gran problema que tenemos los peruanos. Porque los peruanos no sabemos valorar lo que tenemos. Los del sur sí. Porque los del sur están encerrados en la cordillera y saben que el mar representa toda su vida, su progreso, su supervivencia. Nosotros no. Como tenemos todo, no nos falta nada, no le hacemos mayor caso. Porque si seguramente tuviéramos alguna carencia, ¿cómo quisiéramos al mar? Si fuéramos como Bolivia o como Paraguay, ¿cómo pediríamos un puerto libre, algo para sacar nuestros productos al mar? Pero como tenemos un inmenso litoral, no sabemos valorar lo que tenemos. Estamos buscando que otros no digan qué hay que hacer. Y ahí surgen nuestros problemas. Porque no sabemos lo que tenemos. No apreciamos. No nos valoramos. ¿Y quiénes son los que nos hacen así? Todos aquellos que tienen intereses, pues. ¿Estará en los libros del colegio lo que es tener conciencia marítima, poder marítimo? Así como decimos que la educación debe obedecer a nuestras realidades, todo nuestro departamento de la costa, el callao, en nuestros libros de escolares, los chicos sabrán qué es el mar, qué significa el mar, qué es conciencia marítima, qué es poder marítimo. No. Los chicos pensarán que el mar es para ir pues a comer pescado, el barquito para pasearme una horita, o el puerto que sirve para entrar y subir. Por eso que no lo valoramos. El andino sabrá, el de la selva sabrá. De repente los de adentro saben valorar lo suyo y no sabemos apreciar el mar. Y el mar es dos tercios nuestro territorio. Y lo que está en juego con lo del sur, que está en la corte interamericana, esa equidistancia que pedimos, es similar al departamento de Lima, en área. Y no solamente es eso, lo que ellos dicen que es un mar presencial que está frente a Tacna, frente a Moquegua, es otro departamento de Lima. Y son dos espacios geográficos que hace 50 años no ejercemos ni jerarquía, ni soberanía. Y ellos están explotando esos recursos marinos. ¿Por qué? Porque allá sí hay conciencia marítima, sí hay poder marítimo. Y nosotros, recién después de 50 años nos hemos dado cuenta. Por eso nos dicen, estos peruanos han inventado un caso. Si del año 52 estaba este límite y nunca dijeron nada, ¿por qué ahora? Porque el Perú no tiene, pues, una política marítima. Como no tenemos política de energía, hemos visto nosotros recientemente, con el gas de camisea. Opiniones A, B, C, si se vende, si no se vende. Ese es el problema en el Perú. Hoy en día aquí deberíamos estar viendo cómo funciona nuestra política marítima y tendríamos que estar analizando aquellos efectos que han hecho que se varíe para variar eso. Pero no seguimos escuchando a uno, a otro, no sabemos a quién hacerle caso. Y es tiempo que nos juntemos todos. Tenemos el acuerdo nacional donde están representados todos los partidos políticos y la sociedad. Ahí se hace la política. De esta manera que cada cinco años el que viene no nos cambia y solamente continúa. Esa es política de Estado. Por eso es el Perú el país de las oportunidades perdidas. Porque no avanzamos, porque entre nosotros nos peleamos. Entonces cuando alguien dice algo diferente buscamos que descalificarlo. No descalificar los argumentos, sino descalificarlo al que habla. Por eso que yo aquí, felizmente, estamos creando conciencia marítima y ustedes, que son los autores principales, porque ustedes saben los beneficios del mar, saben los riegos del mar, porque al mar hay que tenerle miedo, hay que tenerle temor y respeto. Cambia. Y eso es lo que hay que cambiar. Al lado izquierdo tenemos...